Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mañana un autobús se volcó y dejó varios lesionados, esto en la carretera Tláhuac-Chalco, en los límites del Estado de México y el DF. Aquí la información. Al menos 17 personas resultaron lesionadas al caer un camión de pasajeros a un canal de aguas negras en los límites de la delegación Tláhuac y el municipio de Valle de Chalco, Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, el chofer del autobús con razón social Servicios Aviación, el CADCB, manejaba exceso de velocidad y perdió el control, y cayó al canal sobre la carretera Tláhuac-Chalco a la altura del hospital infantil por la laguna de Jico. Al lugar arribaron bomberos del DF y de Chalco, así como personal de protección civil municipal y delegacional, quienes realizaron los trabajos de rescate. Para médicos de la Cruz Roja y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, en ERUM, trasladaron a los lesionados a diversos hospitales. A bordo de un helicóptero del Estado de México, fue llevado un elemento de la Marina identificado como Luis Alberto García Reyes, quien resultó con lesiones múltiples. Mientras que con apoyo de una grúa, tipo brigadier, bomberos retiraron el vehículo del canal. En tanto, el chofer de nombre Israel Guillermo Sánchez quedó detenido y será trasladado a la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde tendrá que responder por este accidente. Con información de Rodolfo Dorantes. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.